En España alrededor del 45% de la población, hombres y mujeres, padece de pérdida de cabello, de alopecia. Este problema no solo afecta a nivel físico despoblando zonas del cuero cabelludo, sino que, también supone a veces un trastorno emocional y de autoestima de la persona afectada. Por lo general a diario perdemos entre 80 y 100 pelos, y esto no supone ninguna alarma. Sin embargo cuando este número asciende a más de 250 y vemos zonas despobladas incipientemente. Es hora de consultar con un especialista y tratar este problema de alopecia. Para entender un poco el proceso de la caída del cabello veamos cómo se compone el cabello. El pelo presenta dos partes, la raíz y el tallo, la raíz está arraigada en, los que se conoce como folículos pilosos que nutren y dan firmeza al cabello. A continuación explicaremos las fases por las que atraviesa el ciclo vital de un pelo, es decir el ciclo piloso donde se reconocen tres fases. Fase anágena o anágen, en esta fase de crecimiento del pelo se encuentra arraigado fijamente a la papila dérmica, compuesta por tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, lo que asegura un crecimiento ininterrumpido entre 4 y 6 años. El cabello nace y crece constantemente gracias a que las células del folículo se reproducen por mitosis sin cesar. Fase catágena o catágena, se trata de una etapa de transición, de standby que dura alrededor de tres semanas. El pelo deja de crecer y se separa de la papila dérmica. Fase telógena o telógena, conocida también como la fase del descanso donde el pelo cae, esta fase se extiende aproximadamente tres meses. La caída del cabello o alopecia puede ser de tipo congénita o adquirida, es decir por alteraciones hormonales, cambios fisiológicos, desnutrición o malnutrición, problemas de tiroides, embarazo y postparto, amenorrea, desórdenes alimenticios, etc. Dependiendo del tipo de alopecia que se padezca existen soluciones que atenúan la caída del cabello, en el mercado existen diferentes tratamientos que ayudan a cuidar tu cabello, y ante cualquier duda contacta con un especialista. Encuentra en promofarma.com productos con propiedades fortalecedoras del cabello como la levadura de cerveza.